Porque uno no es suficiente Regresa el trío de gran altura al paraíso del Huapango en Austin, Texas Club Agave, Agave Continuando con la gira para impresionarte 2022 Este próximo sábado 2 de julio, julio 2 de 2022 El depredador de escenarios Trío Alcón Huasteco de Marta Santana Por ahí viene el panadero Viene vendiendo bolillos Por andar de parrandero Trío Alcón Huasteco de Marta Santana Si teníamos carencias nunca nos faltó comida Siempre había frijolitos Trío Alcón Huasteco de Marta Santana Los mis hijos tengo en la vida No son dinero ni fama Trío Alcón Huasteco de Marta Santana No te vi como esperaba Y en esta banca me senté Vamos pasando la voz para que nadie se lo pierda Toma nota 12 de julio en el Club Agave Evento como ya sabes Con la calidad de Velázquez Promotions Mayores informes al 832-435-5619 Evento que tú te mereces Allá nos vemos en el Club Agave de Austin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!